si habrá duelo internacional méxico eeuu creo que si escucharon a los seguidores hola como están yo soy roger antes de continuar te invito a suscribirte activar esa campanita de notificaciones así como regalarme un super like en este videito muchísimas gracias por tu apoyo pero bueno como saben en la mañanita les di a conocer información súper importante que veremos una copa exatlón copa exatlón que de momento no sabemos cuál será la posición de exatlón eeuu va a entrar no va a entrar totalmente desconocido esa información pero estuve investigando un poco qué está pasando en las redes sociales y me topé con una imagen súper interesante te la voy a leer y la platicamos enfrentamiento colosal azteca 1 transmitirá a finales de mayo un capítulo especial en el que se enfrentarán 8 participantes de exatlón méxico y los participantes de la quinta temporada exatlón eeuu no será la copa de exatlón como ha trascedido en redes sociales esta información proviniendo del portal más televisión mx y es importante también resaltar que esta información no proviene de que la no proviene de reina de los spoilers contigo esa información que está corriendo en redes sociales y que me llamó muchísimo la atención haciendo referencia que si habría un duelo internacional entre méxico y eeuu el cual lo veremos en las próximas semanas es decir a finales de mayo creo que eso sería una noticia de verdad increíble para todos los seguidores de ambos realities ya que es uno de los duelos tan esperados y es una de las tantas peticiones que han hecho los seguidores de exatlón estados unidos a su reality exatlón estados unidos obviamente esta información no está corroborada en caso de que sea cierta la veremos más adelante en los portales de que la reina de los spoilers y obviamente en caso de no ser cierta ella misma seguramente estará publicando algo en su portal mencionando o aclarando que esa información no es cierta pero la verdad a mí me encantaría a más televisión por favor que sea cierta este enfrentamiento porque este enfrentamiento lo estaremos viendo a finales de mayo donde de ser ocho participantes de cada equipo a quienes les gustaría mandar de eeuu amigos yo diría de mis ocho participantes que se me ocurren yo diría de famosos 4 a ver yo diría pala fox viviana jacobo y javier y de contendientes a kelvin anna parra a rafa soriano y me parece que tendría que ir mirna finalmente mirna de la de mujeres pero esos serían los ocho participantes que estaríamos mandando obviamente dime lo que tú opinas en la cajita de comentarios esperas o no esperas que sea cierta esta información pero bueno ahora sí sigan disfrutando de exatlón estados unidos y nos vemos al ratito con el avance cuídense mucho me despido bye bye un saludo un saludo y